A veces la vida te acurrala y lleno de dudas te levantas No sabes en dónde puedes conseguir la fuerza que debes descubrir ¿Recuerdas entonces las palabras que fueron heridas en el alma? Te llenas de rabia ciega al descubrir Son tantas traiciones que quieres morir Pasa la noche y ves que ya no es el mismo día y cambias la teoría Empiezas otra vez y el viejo dolor comienza a darte toda la fuerza Sales guerrera como ayer, vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Sales guerrera como ayer, vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Y te levantas con la fuerza princesa, tú no te dejas de la vida porque tú eres una fiera Porque tú tienes la fuerza verdad, no necesitas de nadie más Porque tú eres tan pesa como yo, vas a romperla duro como yo Vas a gozar la vida como yo, tú tienes la fuerza que rompe fronteras Vas a gozar la noche y ves que ya no es el mismo día y cambias la teoría Empiezas otra vez y el viejo dolor comienza a darte toda la fuerza Sales guerrera como ayer, vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Sales guerrera como ayer, vuelves dispuesta a demoler Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad Sales guer auf bumped frente a un equipo de sangre, vuelvesной Volve la sangre y el poder de derrotar la soledad Tienes la sangre y el poder de derrotar la soledad